Tú dices que yo no soy igual Y en la sociedad no tengo igualidad Que yo te hice, no te maltraté A lo contrario las cosas fueron al revés Pasé por tu tierra, ay sin querer A tu servicio estaba, sin tener poder No pude ni hablar, que milagro que me dejan volar Te pedimos, déjanos en paz Que tú son blanco, que yo son negro No importa el color de la piel La sangre son coloral Sangre son coloral En la sangre, la sangre, la sangre coloral No me la dañe de maldad Lo que te digo no es mentira Sangre son coloral Ese fluido sin la vida Sangre son coloral Me gritan no seas poca Sangre son coloral La sangre, la sangre, sangre coloral Sangre son coloral ¡Hey! Que la sangre, tiene calambre La sangre, tiene calambre La sangre, tiene calambre Que la sangre tiene calambre Sangre son coloras 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 Oye ven pa' acá, ponte en algo para ganar Sangre son coloras Cosa buena, cosa buena yo te pongo a vacilar Sangre son coloras A mí me gusta la puertorriqueña que sabe gozar Que baile el nuevo ritmo que le canto para vacilar Sangre son coloras La sangre, la sangre, la sangre Sangre son coloras 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 Pero vengan, vengan mujeres, vengan a vacilar La sangre de un africano Sirve para un dominicano La sangre, la sangre, la sangre La sangre, la sangre, la sangre